Codex Calistinus. Comienza el libro V del apóstol Santiago. Argumento del santo Papa Calisto. Si la verdad es buscada en nuestros volúmenes por el docto lector, en el contenido de este libro la encontrará con toda seguridad y sin sombra alguna de duda. Pues lo que en él se consigna muchos que todavía viven aseguran que es verdad. Capítulo I. De los caminos de Santiago. Cuatro son los itinerarios que conducen hacia Santiago y que en Puente la Reina, en tierras de España, confluyen en uno solo. El primero pasa por San Gilés, Montpellier, Toulouse y el Sonport, el segundo por Santa María del Puy, Santa Fe de Conques y San Pedro de Moisac, el tercero, por Santa Magdalena de Bezelay, San Leonardo de Limoges y la ciudad de Perigueux, y el cuarto, por San Martín de Tours, San Hilario de Poitiers, San Juan de Angeli, San Eutropio de Saints y Burdeos. El que va por Santa Fe, la de San Leonardo de Limoges y la de San Martín se reúnen en Ostabat, y pasado por Trecice se unen en Puente la Reina a la ruta que atraviesa el Sonport, formando desde allí un solo camino hasta Santiago. Nota 1. Este camino único que seguía desde Puente la Reina de Navarra a Santiago era el llamado Camino Francés, Vía Francigena. Primitivamente este camino iba a través de los valles de Álava y Asturias por temor a los moros y era muy penoso. Sancho el Mayor de Navarra lo mudó a principios del siglo XI a la tierra llana por Logroño, Nájera, Briviesca, Amaya y Carrión, aprovechando una antigua vía romana. Pero a fines del mismo siglo, Santo Domingo de la Calzada lo rectificó dirigiéndolo más al sur, por Velorado y Burgos, y Alfonso VI apoyando y ensanchando los planes del Santo, construyó los puentes necesarios desde Logroño a Santiago. Por esta arteria central del reino corrió la vida europea, traída por continuas turbas de devotos y mercaderes, a trechos la corriente se remansaba y los viajeros se convertían en colonos, pobladores de barrios enteros, llamados barrios de francos, en las ciudades del camino. Fin de nota 1. Capítulo 2. De las Jornadas del Camino de Santiago. Desde el Sonport hasta Puente la Reina hay tres jornadas. La primera es desde Borce, que es lugar situado al pie del Sonport contra Gascuña, hasta Jaca. La segunda es desde Jaca hasta Monreal. La tercera desde Monreal a Puente la Reina. Desde Port de Cice se cuentan 13 jornadas hasta Santiago. La primera es desde la villa de Saint-Michel, que está al pie de Port de Cice hacia La Gascuña, hasta Viscarret, y esta es pequeña. La segunda va de Viscarret a Pamplona, y esta es corta. La tercera va desde la ciudad de Pamplona hasta Estella. La cuarta, evidentemente para andarla a caballo, es desde Estella hasta ciudad de Nájera. La quinta, igualmente para Jinetes, es desde Nájera hasta la ciudad llamada Burgos. La sexta es desde Burgos a Fromista. La séptima de Fromista a Sahagún. La octava va desde Sahagún hasta la ciudad de León. La novena de León a Rabanal. La décima de Rabanal a Villafranca, en la embocadura del Valle de Valcarce, pasado el puerto del Monte Irago. La undécima de Villafranca hasta Tricastela, pasado el puerto del Monte Cebreiro. La duodécima de Tricastela a Palas. En fin, la decimotercera, de Palas hasta Santiago, y esta es corta. Capítulo tercero. De los nombres de los que repasaron el camino de Santiago. Desde el son portapuente La Reina, se encuentran en la vía Jacobea los siguientes pueblos, primero Estaborce, al pie del monte, en la parte de Gascuña, luego, cruzada la cima del monte, el hospital de Santa Cristina, después está Canfrán, más tarde Jaca, luego Osturit, después Tiermas con sus baños reales, que fluyen calientes constantemente, luego Monreal, por fin está Puente La Reina. En el otro camino de Santiago que desde Portrecice conduce a la Basílica del Santo en Galicia, se encuentran los siguientes pueblos importantes. Primero, al pie del mismo monte de Cice y en la vertiente de Gascuña, está la villa de San Michel, después, pasada la cumbre del mismo monte, se encuentra el hospital de Roldán, luego, la villa de Roncesvalles, después Seaya Viscarret, después la Rasoaña, luego Pamplona, más tarde Puente La Reina, después Estella, que es fértil en buen pan, excelente vino, carne y pescado, y llena de toda suerte de felicidades. Después está Los Arcos, luego Logroño, después Villaroya, la ciudad de Nájera, Santo Domingo, Redecilla, Velorado, Villafranca, Montes de Oca, Atapuerca y la ciudad de Burgos, después Tardajos, Hornillos, Castrojeriz, Itero, Fromista y Carrión, que es villa industriosa y muy buena y rica en pan, vino, carne y en toda clase de productos. Después está Sahagún, pródigo en toda suerte de bienes, y en donde se encuentra el prado en el que clavadas las resplandecientes lanzas de los victoriosos campeones de la gloria del Señor, se dice que florecieron. Luego está Mansilla, después la corte y real ciudad de León, llena de toda especie de felicidades. Luego se encuentra Órbigo, la ciudad de Astorgay, el que se apellida Cativo, después el puerto del Monte Teirago, Molina Seca, Ponferrada, Cacabelos, Villafranca, a la entrada de la Vega del Balcarce, Castro-Sarracín, después Villaus, el puerto del Monte Cebreiro y en su cumbre el Hospital, Linares del Rey y Triacastela, ya en Galicia, al pie del mismo monte, donde los peregrinos cogen una piedra y la llevan consigo hasta Castañeda, para hacer cal destinado a las obras de la Basílica del Apóstol. Después está la Villa de San Miguel, Barbadelo, Puerto Marín, Sala de la Reina, Palas de Rey, Libureiro, Santiago de Boente, Castañeda, Vilanova, Ferreiros, y por último Compostela, la excelentísima ciudad del Apóstol, que posee toda suerte de encantos y tiene en custodia los preciosos restos mortales de Santiago, motivo por lo que está considerada como la más dichosa y excelsa de todas las ciudades de España. Me he limitado a enumerar estos pueblos y las citadas jornadas, para que los peregrinos que marchan a Santiago prevengan, con estas noticias, los gastos necesarios para su viaje. Capítulo IV. De los tres buenos edificios del mundo. El Señor instituyó en este mundo tres columnas muy necesarias para el sostenimiento de sus pobres, a saber, el Hospital de Jerusalén, el de Mont Hox y el de Santa Cristina, que está en el Sonport. Estos tres hospitales están colocados en sitios de verdadera necesidad, son lugares santos, casas de Dios, reparación de los bienaventurados peregrinos, descanso de los necesitados, consuelo para los enfermos, salvación para los muertos y auxilio para los vivos. Así, pues, quienquiera que haya levantado estos lugares sacrosantos poseerá sin duda alguna el reino de Dios. Capítulo V. De los hombres que repararon el camino de Santiago. He aquí los nombres de algunos camineros que en tiempos de Diego, arzobispo compostelano, de Alfonso, emperador de España y de Galicia, y de Calisto, Papa, repararon por piadoso amor de Dios y del apóstol, el camino de Santiago desde Rabanal hasta Puerto Marín, con anterioridad al año del Señor de 1120, reinando el rey Alfonso de Aragón y el rey de Francia Luis el Gordo, Andrés, Rogerio, Albito, Fortus, Arnaldo, Esteban y Pedro, que reconstruyó el puente del Miño, destruido por la reina. Urraca. Descansen en paz eterna las almas de estos y las de sus colaboradores. Capítulo VI. De las aguas amargas y dulces de este camino. Estos son los ríos que se encuentran desde Port de Cice y Sonport, hasta Santiago. Del Sonport procede el saludable río llamado Aragón, que riega España. De Port de Cice, en cambio, sale el sano río que por muchos es llamado Runa y Baña Pamplona. Por Puente la Reina pasa el Arga y también el Runa. Por el lugar llamado Lorca, en su parte oriental, pasa el río que se llama Salado, allí guárdate de beber ni tú ni tu caballo, pues el río es mortífero. En nuestro viaje a Santiago, encontramos a dos navarros sentado a su orilla, afilando sus navajas, con las que solían desollar las caballerías de los peregrinos que bebían aquella agua y morían. A nuestras preguntas contestaron, mintiendo, que aquel agua era buena para beber. Por lo cual abrevamos en ella a nuestros caballos, de los que al punto murieron dos, que los navarros desollaron allí mismo. Por Estella pasa el Ega, su agua es dulce, sana y muy buena. Por la villa llamada Los Arcos discurre una corriente de agua malsana, y más allá de Los Arcos, junto al primer hospital, es decir, entre Los Arcos y el mismo hospital, pasa una corriente de agua mortífera para las bestias y los hombres que beben sus aguas. Por el pueblo que se llama Torres, en territorio navarro, corre un río malsano para animales y hombres que en él beben. Luego, por la villa llamada Cuevas, fluye un río igualmente nocivo. Por Logroño pasa un río enorme, llamado Ebro, de saludables aguas y abundantes peces. Todos los ríos que se encuentran desde Estella a Logroño son malsanos para beber hombres y bestias, y sus peces lo son para comerlos. Si alguna vez comes en España y en Galicia el pescado que vulgarmente se llama barbo, o el que los del Poitou llaman Alosa y los italianos Clipia, o Anguila o Tenka, seguro que muy pronto o mueres o enfermas. Y si por casualidad, hubo quien los comió y no enfermó, eso es porque, o fue más sano que los otros o permaneció largo tiempo en aquella tierra. Todos los pescados y carnes de vaca y de cerdo de toda España y Galicia, producen enfermedades a los extranjeros. Los ríos que, por el contrario, se consideran dulces y buenos para beber, se conocen vulgarmente por estos nombres, el Pisuerga, que pasa por el puente Itero del Castillo, el Carrión, que pasa por Carrión, el Cea, por Sahagún, el Esla, por Mansilla, el Porma, que pasa por un gran puente que hay entre Mansilla y León, el Torío, que corre por León al pie del Castro de los Judíos, el Bernesga, en la misma ciudad, pero por la otra parte, o sea hacia Astorga, el Sil que baña ponferrada en Valverde, el Ecua, por Cacabelos, el Burbia, que corre por el puente de Villafranca, el Valcarce, que baja por el valle de su nombre, el Miño, que pasa por Puerto Marín, y un río que está a unas dos millas de Santiago, en un sitio de mucho arbolado, que se llama La Bacoya, porque en el suele la gente francesa que peregrina a Santiago lavarse, no solamente sus vergüenzas, sino también, despojándose de sus vestidos, la suciedad de todo su cuerpo. El río Sar, que corre entre el Monte del Gozo y la ciudad de Santiago, se considera sano. Se considera igualmente sano el Sarela, que en dirección a Poniente, corre por la otra parte de la ciudad. He descrito así estos ríos para que los peregrinos que van a Santiago procuren evitar el beber de los malsanos y puedan elegir los buenos para ellos y sus caballerías. Capítulo 7. De las cualidades de las tierras y gentes de este camino. En el camino de Santiago, por la ruta de Toulouse, la primera tierra que se encuentra, pasado el río Garona, es la de Gascuña, a partir de allí, superado el Sonport, la tierra de Aragón y luego el territorio de los Navarros, hasta Puente Arga y más allá. Por la ruta de Port de Cice, después de la Turena, está el territorio de los Poitevinos, productiva, fértil, llena de todo género de bienes. Los Poitevinos son gente valiente y aguerrida, muy hábiles en el manejo del arco, de las flechas y de la lanza en la guerra, confiados en el combate, rapidísimos en las carreras, cuidados en su vestido, de facciones distinguidas, astutos en sus palabras, muy dadivosos en sus mercedes y pródigos con sus huéspedes. Después se encuentra el país de Seints, luego, pasado el estuario del río Garona, está la tierra de burdeos, de excelente vino y rico en peces, pero de rústica lengua. Se tienen a los de Seints por burdos en su idioma, pero los de bordeleses todavía lo son más. Después se atraviesan durante tres agotadoras jornadas las landas bordelesas. Esta es tierra completamente desolada, carente de pan, vino, carne, pescado, ríos y fuentes, de escasas aldeas, llana y arenosa, si bien abundante en miel, mijo, panizo y puercos. Pero si por casualidad la atraviesas en verano, guarda cuidadosamente tu rostro de las enormes moscas, vulgarmente llamadas avispas o tábanos, que allí abundan sobremanera. Y si no miras atentamente donde pisas, en la arena del mar, que allí abunda, te hundirás rápidamente hasta las rodillas. Pasado pues este país, se encuentra la gascuña, tierra rica en pan blanco y espléndido vino tinto, dotada de bosques, prados y ríos y fuentes sanas. Los gascones son ligeros de palabra, parlanchines, burlones, libidinosos, borrachines, pródigos en las comidas, desastrados en su indumentaria, faltos de joyas y adornos, pero hechos a la guerra y distinguidos por su hospitalidad con los necesitados. Acostumbran a comer sin mesa, sentados alrededor del fuego y a beber todos por un mismo vaso. Comen y beben largamente, visten mal, y se acuestan suciamente mezclados todos sobre unas pocas pajas, los siervos con el señor y la señora. A la salida de este país, en el camino de Santiago, se encuentran dos ríos que corren por cerca de la villa de San Juan de Sorde, uno a su derecha y otro a su izquierda, uno de ellos se llama Gave y el otro río, y no pueden cruzarse en modo alguno sin embarcación. Los barqueros de éstas se condenarán indudablemente, pues aunque aquellos ríos son muy estrechos, por cada persona que pasan hasta la otra orilla, sea pobre o rico, cobran de tarifa un dinero, y cuatro, que reclaman violenta y abusivamente, por la caballería. Además su nave es pequeña, construida del tronco de un solo árbol, en la que apenas caben los caballos, cuando hayas embarcado guárdate prudentemente de no caer por casualidad, al agua. Te convendrá arrastrar por las riendas a tu caballo detrás de ti, fuera de la nave, por el río. Por eso entra en ella con pocos, pues si se carga en exceso, pronto zozobrará. También muchas veces, los barqueros meten tanta cantidad de peregrinos, tras cobrarles el precio, que la nave vuelca, y los peregrinos se ahogan en las aguas. Por lo que se alegran malignamente los barqueros, porque así se apoderan de los despojos de los muertos. Después, ya cerca de Portrecise, se encuentra el país de los vascos, que tiene en la costa hacia el norte la ciudad de Bayona. Esta tierra es bárbara por su lengua, poblada de bosques, montañosa, desolada de pan, vino y de todo alimento del cuerpo, salvo el consuelo de las manzanas, la sidra y la leche. En esta tierra, es decir, cerca de Portrecise, en el pueblo llamado Ostabat, Saint-Lian y Saint-Michel-Pied-de-Port, los recaudadores de portazgo son tan malvados que merecen la más absoluta condena, porque armados con dos o tres garrotes, salen al paso a los peregrinos arrancándoles por la fuerza injustos tributos. Y si algún viajero se niega a darles los dineros que le piden, le golpean con los garrotes y en medio de amenazas le registran hasta las calzas y le quitan el censo, insultándole. Las gentes de estas tierras son feroces como es feroz, montaraz y bárbara la misma tierra en que habitan. Sus rostros feroces, así como los gruñidos de su bárbara lengua, aterrorizan el corazón de quienes los contemplan. Aunque legalmente sólo pueden cobrar tributo a los mercaderes, lo reciben injustamente de los peregrinos y de todos los viajeros. Cuando deben cobrar normalmente de cualquier cosa cuatro monedas o seis, ellos cobran ocho o doce, es decir, el doble. Por lo cual, mandamos y rogamos ardientemente que estos portazgueros juntamente con el rey de Aragón y demás personas potentados que de ellos reciben los dineros del tributo, así como aquellos que los consienten, como son, Raimundo de Soule, Viviano de Agramonte y el Vizconde de San Miguel con toda su descendencia, junto con los antedichos barqueros y Arnaldo de Guinea con toda su descendencia y con los restantes señores de los referidos ríos, que injustamente reciben de aquellos mismos barqueros los dineros del pasaje, junto con los sacerdotes que a sabiendas les administran la penitencia y la eucaristía, o les celebran oficios divinos, o les admiten en sus iglesias, que sean diligentemente excomulgados, no sólo las sedes episcopales de sus respectivas tierras, sino también en la Basílica de Santiago, en presencia de los peregrinos, mientras no se arrepientan con prolongada y pública penitencia, y modernen sus tributos. Y cualquier prelado que, por caridad o lucro, pretenda perdonarles de esto, reciba el golpe de la espada del anatema. Y sepase que dichos portazgueros en modo alguno deben percibir tributo de los peregrinos, y que los referidos barqueros no pueden cobrar, como tarifa por la travesía, más que un óvolo por dos hombres, si son ricos, y por su caballo un solo dinero, pero de los pobres nada. Y deben tener barcas grandes, en las que holgadamente puedan entrar las caballerías y los hombres. En el territorio todavía de los vascos, el camino de Santiago pasa por un monte muy alto, que se llama Port de Cice, o porque aquí se halla la puerta de España, o porque por dicho monte se transportan las mercancías de una tierra a otra, y su subida tiene ocho millas y su bajada igualmente otras ocho. Su altura es tanta que parece tocar el cielo. A quien lo sube le parece que puede tocar el cielo con la mano. Desde su cumbre puede verse el mar británico y el occidental, y las tierras de tres países, a saber, de Castilla, de Aragón y de Francia. En la cima de este monte hay un lugar llamado la Cruz de Carlomagno, porque en él, en tiempos pasados, Carlomagno abrió una senda con hachas, piquetas, azadas y otras herramientas, cuando, al frente de sus ejércitos, se dirigía a España. A continuación alzó figuradamente en alto la Cruz del Señor, y doblando las rodillas en dirección a Galicia elevó sus preces a Dios y Santiago. Por este motivo, los peregrinos tienen la costumbre de hincarse allí y de orar vueltos hacia la patria de Santiago, y cada uno deja clavada una cruz, estandarte del Señor. Hasta mil se pueden encontrar allí. De ahí que se considere aquel lugar por el primero de la oración a Santiago en el camino. En este mismo monte, antes de que creciese plenamente por tierra españolas la cristiandad, los impíos navarros y vascos solían no sólo robar a los peregrinos que se dirigían a Santiago, sino también cabalgarlos como asnos, y matarlos. Junto a este monte, en dirección norte, hay un valle que se llama Valcarlos, en el que acampó el mismo Carlomagno con sus ejércitos, cuando sus guerreros fueron muertos en Roncesvalles, y por el que pasan también muchos peregrinos camino de Santiago y no quieren escalar el monte. Luego, pues, en el descenso del monte se encuentra el hospital y la iglesia en donde se está el peñasco que el poderoso héroe Roldán partió con su espada por medio, de arriba abajo, de tres golpes. Viene luego Roncesvalles, lugar en que en otro tiempo se libró la gran batalla en la cual el rey Marsilio, Roldán y Oliveros y otros 140.000 guerreros cristianos y sarracenos fueron muertos. Tras este valle se encuentra la tierra de los navarros, rica en pan, vino, leche y ganados. Navarros y vascos son muy semejantes en cuanto a comidas, trajes, y lengua, pero los vascos son algo más blancos de rostro que los navarros. Estos se visten con paños negros y cortos hasta las rodillas solamente, a la manera de los escoceses, y usan un calzado que llaman albarcas, hechas de cuero con pelo, sin curtir, atadas al pie con correas, que sólo resguardan la planta del pie, dejando desnudo el resto. Gastan unos capotes de lana negra, largos hasta los codos y horlados a la manera de una paenula, que llaman sallas. Comen, beben y visten puercamente. Pues toda la familia de una casa navarra, tanto el siervo como el señor, lo mismo la sierva que la señora, suelen comer todo el alimento mezclado al mismo tiempo en una sola cazuela, no con cuchara, sino con las propias manos, y beben todos del mismo jarro. Si los vieras comer, los tomarías por perros o cerdos comiendo. Y oyéndoles hablar, te recuerdan los ladridos de los perros, pues su lengua es completamente bárbara. A Dios le llaman Urcia, a la Madre de Dios, Andrea María, al pan, Orgui, al vino, Ardum, a la carne, Aragui, al pescado, Araigm, a la casa, Echea, al dueño de la casa, Yaona, a la señora, Andrea, a la iglesia, Elicera, al presbítero, Velaterra, lo que quiere decir bella tierra, al trigo, Gary, al agua, Yurik, al rey, Eregia, a Santiago, Yaona Domneiacue. Este es pueblo bárbaro, distinto de todos los demás en sus costumbres y naturaleza, colmado de maldades, oscuros de color, de aspecto innoble, malvado, perverso, perfido, desleal y falso, lujurioso, borracho, agresivo, feroz y salvaje, duchos en toda suerte de violencias, silvestre, reprobó, impío y rudo, cruel y pendenciero, desprovisto de cualquier virtud y enseñado en todos los vicios e iniquidades, parejo en maldad a los guetas y los sarracenos, y enemigo frontal de nuestra nación gala. Por un solo dinero, un navarro o un vasco mata si puede a un francés. En algunas de sus comarcas, sobre todo en Vizcaya y Álava, los navarros mientras se calientan, se muestran mutuamente sus vergüenzas, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. También usan los navarros de las bestias en impuros ayuntamientos, fornican incestuosamente al ganado. Pues se dice que el navarro cuelga un candado en las ancas de su mula y de su yegua, para que no las pueda acceder más que él mismo. Además, da lujuriosos besos a la vulva de su mujer y de su mula. Por todo ello, los navarros han de ser censurados por todos los discretos. Sin embargo, se les considera valientes en el campo de batalla, esforzados en el asalto de castillos, cumplidores en el pago de diezmos, y asiduos en las ofrendas a los altares. Pues cada día al ir los navarros a la iglesia, hacen una ofrenda a Dios, o de pan, vino o trigo, o de algún otro producto. Siempre que un navarro o un vasco va de camino se cuelga del cuello un cuerno como los cazadores, y acostumbra a llevar dos o tres jabalinas, que ellos llaman azconas. Y cuando entra o sale de casa, silba como un milano. Y cuando estando escondido en lugares apartados o solitarios para robar o asaltar a una presa, desea llamar sigilosamente a sus compañeros, o canta como el búho, o aúlla igual que un lobo. Suele decirse que descienden del linaje de los escoceses, por la semejanza a ellos en sus costumbres y aspecto. Es fama que Julio César envió a España, para someter a los españoles, porque no querían pagarles tributo, a tres pueblos, a saber, a los nubios, los escoceses y los caudados cornubianos, ordenándoles que pasasen a cuchillo a todos los varones respetando la vida solo a las mujeres. Y habiendo ellos invadido por mar aquella tierra, tras destruir sus naves, la devastaron a sangre y fuego desde Barcelona a Zaragoza, y desde la ciudad de Bayona hasta Montes de Oca. No pudieron traspasar estos límites, porque los castellanos unidos los arrojaron de sus territorios combatiéndolos. En su retirada huyeron hasta los montes costeros que hay entre Nájera, Pamplona y Bayona, es decir, en dirección al mar, hacia la costa en tierras de Vizcaya y Álava, donde se establecieron levantando numerosas fortificaciones y dieron muerte a todos los varones a cuyas mujeres arrebataron, y en las que engendraron hijos que después fueron llamados navarros por sus sucesores. Por lo que navarro se traduce nomberus, no verdadero, es decir, engendrado de estirpe no verdadera o de prosapia no legítima. Dícese también que los navarros tomaron su nombre primitivamente de una ciudad llamada Nadaber, situada en la región de la que procedían, ciudad convertida al Señor en los primeros tiempos, por la predicación de San Mateo, apóstol y evangelista. Después de la tierra de estos, una vez pasados los montes de Oca, en dirección a Burgos, sigue la tierra de los españoles, a saber, Castilla y Campos. Esta tierra está llena de tesoros, abunda en oro y plata, rica en paños y vigorosos caballos, abundante en pan, vino, carne, pescado, leche y miel. Sin embargo, carece de arbolado y está llena de hombres malos y viciosos. Después, pasada la tierra de León y los puertos de Monte Irago y Monte Cebrero, se encuentra la tierra de los gallegos. Abunda en bosques, es agradable por sus ríos, sus prados de extraordinarios vergeles y riquísimos pomares, sus buenas frutas y sus clarísimas fuentes, pero escasa en ciudades, villas y sembrados. Escasea en pan de trigo y vino, pero abundante en pan de centeno y sidra, bien abastecida en ganados y caballerías, en leche y miel y en pescados de mar grandes y pequeños, es rica en oro, plata, y en tejidos y pieles silvestres, y en otras riquezas, y hasta muy abundante en valiosas mercancías sarracenas. Los gallegos, pues, se acomodan más perfectamente que las demás poblaciones españolas de atrasadas costumbres, a nuestro pueblo galo, si no fuera porque son muy iracundos y litigosos. Capítulo VIII. De las visitas a los cuerpos de santos en este camino y del martirio de San Eutropio. En primer lugar, pues, se ha de visitar en Arlés por los que se dirigen a Santiago por el camino de Saint-Gilles, el cuerpo del bienaventurado Santrófimo Confesor, a quien recuerda San Pablo en su epístola a Timoteo, y que ordenado obispo por el mismo apóstol se dirigió el primero a predicar el Evangelio de Cristo a dicha ciudad. De este clarísimo manantial recibió toda la Galia, como escribe el Papa Zósimo, los arroyos de la fe. Su festividad se celebra el día 29 de diciembre. Igualmente se ha de visitar el cuerpo de San Cesáreo, obispo y mártir, que en la misma ciudad estableció la regla monástica femenina y cuya fiesta se celebra el día 1 de noviembre. Asimismo se han de implorar en el cementerio de esta misma ciudad la protección de San Honorato, obispo, cuya solemnidad se celebra el 16 de enero. En su venerable y magnífica iglesia descansa el cuerpo de San Ginés, mártir muy preclaro. En las afueras de Arlés hay un arrabal, entre los dos brazos del ródano, que se llama Trinquetelle, en donde existe detrás de la iglesia una columna de magnífico mármol, muy alta y elevada sobre la tierra, a la que, según cuentan, ataron a San Ginés y lo degolló la plebe infiel, y aún hoy aparece enrojecida por su rosada sangre. El mismo santo apenas hubo sido degollado cogió su cabeza con sus propias manos y la arrojó al ródano, y llevó su cuerpo por medio del río hasta la iglesia de San Honorato, en donde honrosamente yace. Su cabeza, en cambio, corriendo por el ródano y por el mar y el go, guiada por los ángeles, hasta la ciudad española de Cartagena, en donde ahora descansa espléndidamente y obra muchos milagros. Su festividad se celebra el 25 de agosto. Luego se ha de visitar junto a la ciudad de Arlés un cementerio situado en el lugar llamado Alice Camps, para suplicar, como es costumbre, por los difuntos, con oraciones, salmos y limosnas. Tiene una longitud y una anchura de una milla. Tantas y tan grandes tumbas de mármol colocadas sobre la tierra no pueden encontrarse en cementerio de parte alguna, excepto en este. Están decoradas con diversos motivos, tienen inscritos textos latinos, y son antiguas como se desprende de su redacción ininteligible. Cuanto más lejos se mira, tanto más lejos se ven sarcófagos. En este mismo cementerio existen siete capillas, si en cualquiera de ellas un sacerdote celebra la Eucaristía por los difuntos, o si un seglar la hace devotamente celebrar a algún sacerdote, o si un clérigo lee el salterio, tendrá, en verdad, a los piadosos difuntos que allí yacen como valedores de su salvación ante Dios en el día de la resurrección final. Pues son muchos los cuerpos de santos mártires y confesores que allí descansan, y cuyas almas gozan ya en la paradisíaca morada. Su conmemoración suele celebrarse el lunes después de la octava de Pascua. También ha de ser visitado con gran cuidado y atención el dignísimo cuerpo del piadosísimo San Gil, confesor y abad. Pues San Gil, famosísimo en todas las latitudes, ha de ser venerado por todos, por todos dignamente celebrado, por todos amado, por todos invocado y por todos visitado. Después de los profetas y los apóstoles, ninguno entre los demás santos más digno, más santo, más glorioso, ni más rápido en el auxilio que él. Pues suele ayudar más rápidamente que los demás santos a los necesitados, los afligidos y angustiados que a él claman. ¡Oh cuán hermosa y valiosa obra es visitar su sepulcro! Pues el mismo día en que alguien le ruegue de todo corazón, será sin duda socorrido felizmente. Por mí mismo he comprobado lo que digo, en cierta ocasión vi en su misma ciudad a uno que el día en que lo invocó escapó, con auxilio del santo confesor, de la casa de cierto zapatero, llamado Peyrot, cuya casa se vino abajo completamente derruida de puro vieja. ¿Quién podrá pues, ver otra vez su morada? ¿Quién adorará a Dios en su sacratísima iglesia? ¿Quién abrazará de nuevo su sarcófago? ¿Quién besará su venerable altar, o narrará su piadosísima vida? Pues un enfermo se vistió su túnica y sanó, por su misma indefectible virtud se curó uno mordido por una serpiente, otro, poseído por el demonio, se libró, se calma la tempestad del mar, la hija de Teócrito encontró la salud largo tiempo deseada, un enfermo que no tenía en el cuerpo parte sana, faltó en absoluto de su salud, logró la tan largamente ansiada curación, una cierva, antes indómita, domesticada por su mandato, se amansó, su orden monástica aumentó bajo su patronazgo abacial, un energúmeno fue librado del demonio, el pecado de Carlomagno, que le había sido revelado por un ángel, le fue perdonado al rey, un difunto fue devuelto a la vida, recobra un paralítico su primitiva salud, es más, dos puertas talladas en madera de ciprés con imágenes de príncipes de los apóstoles, llegaron flotando sobre las aguas del mar desde la ciudad de Roma al puerto del Ródano, sin que nadie las dirigiese, con sólo su poderoso mandato. Me duele no recordar y no poder contar todos sus hechos dignos de veneración, ya que tanto son y tan grandes. Aquella resplandeciente estrella venida de Grecia, después de iluminar con sus rayos a los provenzales, hermosamente se ocultó entre ellos, no empequeñeciéndose, sino incrementando su brillo, no perdiendo su resplandor, sino ofreciéndolo con doble intensidad a todos, no descendiendo a los abismos, sino ascendiendo hasta las cumbres del Olimpo, su luz no se oscureció con su muerte, sino que gracias a sus insignes fulgores, es el más resplandeciente de todos los santos astros, en los cuatro puntos cardinales. En efecto, a la medianoche del domingo, 1 de septiembre, se eclipsó este astro, que un coro de ángeles llevó consigo a la celestial morada y que el pueblo godo junto con el orden monacal albergó en honrosa sepultura, en un campo libre, entre la ciudad de Nimes y el río Ródano. La enorme arca de oro que hay detrás de su altar sobre su venerable cuerpo, tiene esculpidas en la primera franja de la parte izquierda las imágenes de seis apóstoles, ocupando la imagen de la bienaventurada Virgen María la primera posición. Arriba, pues, en una segunda franja, aparecen los doce signos del Zodíaco, en este orden, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y por entre ellos corren ramos dorados en forma de sarmientos de vid. En la tercera franja, la de más arriba, aparecen las imágenes de doce de los veinticuatro ancianos, sobre cuyas cabezas están escritos estos versos. He aquí el esplendoroso coro de los ancianos dos veces doce, que con sus sonoras cítaras entonan dulces cantos. En la parte derecha, en la primera franja, hay igualmente otras siete imágenes, seis de las cuales son de apóstoles y la séptima de otro discípulo de Cristo. Pero aún sobre las cabezas de los apóstoles, en ambos lados del arca, se representan en forma de mujer las virtudes que en ellos brillaron, a saber, ser, benignidad, mansedumbre, fe, esperanza y caridad. En la segunda franja de la derecha hay esculpidas unas flores a modo de sarmientos de vid. En la tercera y más alta de las franjas, al igual que en la parte izquierda, aparecen las otras doce figuras de los veinticuatro ancianos, con esta inscripción en verso sobre sus cabezas. Esta gran urna exhornada de piedras preciosas y oro, es la que las reliquias guarda de San Egidio. A quien la rompa, maldígale nuestro Señor por siempre y San Egidio con él y la sagrada corte. Las cubiertas del arca por arriba están labradas por ambas aguas a modo de escamas de peces. En su apice hay engarzadas trece piedras de cristal de roca, unas a modo de escaques, otras en forma de manzana o granadas. Uno de los cristales es enorme y tiene la forma de un gran pez, una trucha seguramente, erguido, con la cola vuelta hacia arriba. El primer cristal, semejante a una gran olla, y sobre la que reposa una preciosa cruz de oro, muy resplandeciente. En el centro del frontis del arca, pero en su cara anterior, dentro de un círculo dorado, está sentado el Señor, impartiendo la bendición con la mano derecha, y sosteniendo en la izquierda un libro, en el que está escrito lo siguiente, Amad la paz y la verdad. Bajo el escabel de sus pies hay una estrella dorada, y junto a sus brazos, una a su derecha y otra a su izquierda, de esta forma, alfa y omega. Y sobre su trono refulgen dos piedras preciosas de forma increíble. Junto al trono, por fuera están representados los cuatro evangelistas con alas, a sus pies tienen sendas cartelas en las que aparecen escritos sucesivamente los comienzos de sus respectivos evangelios. Mateo está esculpido en figura de hombre, a la derecha y arriba, Lucas en figura de buey, abajo, Juan, en efigie de águila, a la izquierda y arriba, y debajo, Marcos en forma de león. Junto al trono del Señor hay además dos ángeles admirablemente esculpidos, un querubín a la derecha, con los pies sobre Lucas, y un serafín a la izquierda, con los pies a su vez sobre Marcos. Hay dos líneas de piedras preciosas de todas las clases admirablemente dispuestas, una, rodeando el trono en el que se sienta el Señor, y la otra recorriendo los bordes del arca, y tres piedras juntas simbolizando la Trinidad de Dios. Además un personaje ilustre, por amor del santo confesor, clavó al pie del arca, mirando hacia el altar, con clavos de oro, su propio retrato, también de oro, que para honra de Dios a uno y allí aparece. En el otro testero del arca, por la parte de atrás, está esculpida la ascensión del Señor. En la primera franja aparecen seis apóstoles con los rostros alzados, contemplando al Señor subir al cielo. Sobre cuyas cabezas está escrita la leyenda Galileos, Este Jesús llevado al cielo de entre vosotros, vendrá de igual modo que le habéis visto. En la segunda franja, aparecen otros seis apóstoles, colocados de idéntica forma. A uno y otro lado, los apóstoles están separados por columnas doradas. En la tercera franja, se yergue el Señor en trono dorado, con dos ángeles de pie, uno a su derecha y otro a su izquierda, los cuales, fuera del trono, con sus manos muestran el Señor a los apóstoles, levantando una cada uno e inclinando la otra hacia abajo. Sobre la cabeza del Señor, fuera del trono, hay una paloma como revoloteando sobre él. En la cuarta y más alta franja, está esculpido el Señor, fuera del trono y junto a él los cuatro evangelistas, a saber, Lucas, representado por un buey, contra la parte del mediodía, abajo, y Mateo en figura de hombre, arriba. En la otra parte, contra el norte, está Marcos en figura de león, abajo, y Juan, a manera de águila, arriba. Pero entiéndase que la majestad del Señor, que está en el trono, no está sentada, sino en pie, con la espalda vuelta hacia el mediodía y la cabeza erguida, como mirando al cielo, teniendo la mano derecha alzada y sosteniendo en la izquierda una pequeña cruz, de este modo asciende hacia el Padre, que lo recibe en el remate del arca. Así es, pues, el sepulcro de San Gil Confesor, en el que su venerable cuerpo honrosamente descansa. Se avergüencen pues, los húngaros que dicen que poseen su cuerpo, confundanse totalmente los monjes de chamalieres que sueñan tenerlo completo, que se fastidien los ansecuaneses que alardean de poseer su cabeza, turbense igualmente los normandos de la península de Cotentín, que se jactan de tener todo su cuerpo, puesto que en modo alguno pueden sacarse de sus tierras, como por mucho se afirma, sus sacratísimos huesos. Hubo, en efecto, quien en cierta ocasión intentó llevarse fraudulentamente, fuera de la patria de San Gil, a lejanas tierras el venerable brazo del santo Confesor, pero en modo alguno fue capaz de marcharse con él. Cuatro son los santos de cuyos cuerpos se cuenta, al decir de muchos, que por nadie pueden ser movidos de sus sarcófagos, a saber, Santiago el Cebedeo, San Martín de Tours, San Leonardo de Limoges y San Gil, Confesor de Cristo. Se cuenta que Felipe, rey de los francos, intentó en otro tiempo trasladar sus cuerpos a Francia, pero no consiguió por ningún medio moverlos de sus propios sepulcros. Pues bien, los que van a Santiago por el camino de Toulouse, deben visitar el sepulcro de San Guillermo Confesor, que alférez egregio, y no de los menos significados condes de Carlomagno, muy esforzado soldado y gran experto en las artes de la guerra. Sabemos que con su gran valor conquistó, para la causa cristiana, la ciudad de Nimes, la de Oranje y otras muchas. Llevándose consigo un leño de la cruz del Señor, se retiró al valle de Gellone, en donde hizo vida de Eremita y en el que reposa honrosamente como bienaventurado Confesor de Cristo, desde su santa muerte. Su sagrada fiesta se celebra el día 28 de mayo. En esta misma ruta hay también que visitar los cuerpos de los santos mártires Tiberio, Modesto y Florencia, que, en tiempo de Diocleciano sufrieron el martirio por la fe de Cristo, atormentados de varias maneras. Yacen a sus cuerpos reposan en un hermoso sepulcro a orillas del río Erault y su festividad se celebra el 10 de noviembre. En la misma ruta se ha de visitar también el venerable cuerpo del bienaventurado San Saturnino Obispo y Mártir. Apresado por los paganos en el Capitolio de la ciudad de Tolouse, fue atado a unos toros muy bravos e indómitos que desde lo alto de la ciudadela, le arrastraron por las escalinatas de piedra abajo, una distancia de una milla, destrozándole la cabeza, vaciándole los sesos y con todo el cuerpo desgarrado entregó dignamente su alma a Cristo. Su sepulcro se halla en un bello emplazamiento junto a la ciudad de Toulouse, donde los fieles levantaron en su honor una enorme basílica, con una comunidad de canónigos regulares bajo la regla de San Agustín. Allí concede el Señor numerosos beneficios a quienes le imploran. Su festividad se celebra el 29 de noviembre. Borgoñones y teutones que peregrinan a Santiago por el camino de Puy, deben visitar también el Santísimo Cuerpo de Santa Fe, Virgen y Mártir, cuya Santísima Alma, tras haber sido degollado su cuerpo por los verdugos sobre el monte de la ciudad de Eigan, fue portada a los cielos como a una paloma por unos coros de ángeles y la adornaron con el laurel de la inmortalidad. Cuando San Capracio, obispo de Eigan, que evitando el furor de la persecución se escondió en una cueva, vio esto, lleno de ánimo para soportar los tormentos del martirio, se apresuró a dirigirse al lugar del suplicio de la Santa Virgen, se hizo acreedor de la palma del martirio, echando cara a sus perseguidores la tardanza con que actuaban. Finalmente los cristianos dieron honrosa sepultura al preciosísimo Cuerpo de Santa Fe, Virgen y Mártir, en el valle que vulgarmente se llama Conqués. Sobre él construyeron una hermosa basílica, en la que, para gloria del Señor, hasta hoy en día se observa escrupulosamente la regla de San Benito. Numerosas gracias se conceden a sanos y enfermos, y ante sus puertas brota una rica fuente, admirable más allá de toda ponderación. Se celebra su festividad el 6 de octubre. A continuación en el camino que por San Leonardo de Limoges va a Santiago, se ha de venerar, como se merece, por los peregrinos, en primer lugar, el dignísimo Cuerpo de Santa María Magdalena. Esta es, aquella gloriosa María que en casa del leproso Simón regó con sus lágrimas los pies del Salvador, los enjugó con sus cabellos y los ungió con un precioso ungüento, besándolos reverentemente. Por ello le fueron perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho a quien a todos ama, es decir, a Jesucristo, su Redentor. Esta es, después del domingo de ascensión del Señor, la que desde las tierras de Jerusalén, llegó por mar con San Maximino, discípulo de Cristo, y con otros discípulos del Señor, a las tierras de Provenza, desembarcando en el puerto de Marsella, y en aquella tierra llevó vida solitaria durante varios años, hasta que el mismo Maximino, obispo de Aix, la dio sepultura en esa ciudad. Mucho tiempo después, un caballero, santificado por su vida monacal, llamado Badilón, trasladó sus preciosos restos desde esta ciudad hasta Becelay, en donde hasta el día descansa en honrosa sepultura. En este lugar se levanta también una enorme y bellísima basílica con una abadía monacal, por intersección de la Santa, el Señor perdona sus culpas a los pecadores, a los ciegos les devuelve la vista, suelta la lengua a los mudos, endereza a los paralíticos, libera a los endemoniados y se conceden a otros muchos inefables favores. Sus solemnes fiestas tienen lugar el 22 de julio. Asimismo se ha de visitar el sagrado cuerpo de San Leonardo, confesor, que perteneciendo a la más rancia nobleza del linaje de los francos y habiendo sido criado en la corte real, renunciando por de Dios supremo a los pecados del siglo, y en territorio de Limoges, en el lugar que llaman Noblat, durante largo tiempo llevó vida solitaria y eremítica, en medio de ayunos frecuentes y numerosas vigilias, fríos, desnudeces e indecibles trabajos, y finalmente en aquel mismo solitario lugar descanso. Con santa muerte. Sus sagrados restos dícese que son inamovibles. Así pues, ruboricense los monjes de Corvigny, que dicen poseer el cuerpo de San Leonardo, puesto que es imposible, en modo alguno, mover la más insignificante porción de sus huesos o de sus cenizas. Es verdad que los monjes de Corvigny, y otros muchos, se benefician de sus favores y milagros, pero carecen de su presencia corporal. Como no han podido tener el cuerpo de San Leonardo de Limoges, lo que veneran en su lugar es el cuerpo de un cierto varón llamado Leotardo, que se dice que, colocado en una arca de plata, les llegó de las tierras de Anju. A éste le cambiaron el nombre tras de su muerte, como si hubiera de ser bautizado de nuevo, le impusieron el nombre de San Leonardo, para que con la fama de tan grande y famoso nombre, es decir, de San Leonardo de Limoges, acudiesen los peregrinos y los enriqueciesen con sus ofrendas. Celebran su fiesta el 15 de octubre. Primero hicieron de San Leonardo de Limoges el patrono de su basílica, luego pusieron a otro en su lugar al estilo de los siervos envidiosos, que arrebatan por la fuerza a su dueño la heredad propia e indignamente se la dan a otro. Son también semejantes a un mal padre, que arrebata su hija al legítimo esposo y para entregársela a otro. Cambiaron, dice el salmista, su gloria por la imagen de un becerro. A los que tal hacen los reprende el sabio con estas palabras, no entregues tu honor a los extraños. Los devotos peregrinos extranjeros y nacionales que allí llegan, creen encontrar el cuerpo de San Leonardo de Limoges, al cual veneran, y, sin saberlo, hallan a otro por él. Quienquiera que obre milagros en Corvigl, lo que es cierto es que quien libera a los cautivos y les conduce a Corvigl es San Leonardo de Limoges, por más que haya sido desposeído del patronazgo de aquella iglesia. De donde en doble culpa incurren los monjes de Corvigl, porque no veneran a quien con sus milagros les enriquece y no celebran su culto, segundo, en su lugar dar indebidamente culto a otro. Así pues, la divina clemencia ya extendió por todo lo ancho y largo del orbe la fama de San Leonardo de Limoges, confesor, cuya poderosísima virtud saca de las cárceles a incontables millares de cautivos, cuyas cadenas de hierro, más bárbaras de los que decirse pueda, unidas a millares, están colgadas en testimonio de tantos milagros, alrededor de su basílica, por dentro y por fuera, a derecha e izquierda. Si en ella vaisas los postes cargados de tantas y tan terribles cadenas, te admirarías más de lo que decirse puede. Pues allí penden, en efecto, esposas de hierro, argollas, cadenas, grilletes, cepos, lazos, cerrojos, yugos, yelmos, hoces y diversos instrumentos de los que con su poderosa virtud libró a los cautivos el potentísimo confesor de Cristo. Otro motivo de admirarle es que solía aparecerse en forma humana en las mazmorras, incluso allén de los mares, a los que sufrían cautiverio, según atestiguan aquellos mismos a quienes por el divino poder liberó. Bellamente se cumplió en el lo que el profeta divino vaticinó al decir, con frecuencia liberó a quienes yacían sentados en las tinieblas y en las sombras de la muerte, a errojados en la miseria y las cadenas. En medio de su tribulación acudieron a él que les libró de sus angustias. Los apartó del camino de la iniquidad, pues rompió las puertas de bronce y quebró sus cerrojos de hierro. Liberó a los encadenados con grilletes y a muchos nobles con esposas de hierro. Muchas a veces también los cristianos han ido a parar, encadenados, a manos de los gentiles, este el caso de Bohemundo, quedando así sometidos a quienes les odian, sufriendo tribulaciones de sus enemigos, y humillados bajo sus manos. Mas San Leonardo los ha liberado muchas veces, los ha sacado de las tinieblas y de la sombra de la muerte, y ha roto sus ligaduras. A quienes están presos les dice, salid, y a los que están en las tinieblas, venid a la luz. Su sagrada fiesta se celebra en el 6 de noviembre. Después de San Leonardo, se ha de visitar, en la ciudad de Perigueux, el cuerpo de San Frontón, obispo y confesor, que, consagrado con la orden pontificial en Roma por el apóstol San Pedro, fue enviado con cierto presbítero llamado Jorge a predicar a dicha ciudad. Y habiendo emprendido juntos la marcha, muerto Jorge en el camino y enterrado, volviendo junto al apóstol le contó San Frontón la muerte de su compañero. San Pedro le entregó su báculo diciéndole, pon este báculo mío sobre el cuerpo de tu compañero diciéndole, por aquel mandato que recibiste del apóstol, en nombre de Cristo levántate y cúmplela. Y así se hizo. Por el báculo del apóstol San Frontón recobró de la muerte a su compañero de expedición, y convirtió al cristianismo con su predicación la citada ciudad, ilustrándola con numerosos milagros. Tras su santa muerte en ella, recibió sepultura en la basílica que bajo su advocación se construyó, en la cual, por concesión divina, se otorgan muchos beneficios a quienes le invocan. Hay quienes dicen que San Frontón formó parte del grupo de los discípulos de Cristo. Su sepulcro, que no se asemeja al de ningún otro santo, resulta perfectísimamente redondo, como el del Señor, y aventaja a todos los sepulcros de los demás santos por la belleza de su admirable fábrica. Su sagrada fiesta se celebra el 25 de octubre. A su vez, quienes se dirigen a Santiago por el camino de Tours, deben visitar en la iglesia de la Santa Cruz de la ciudad de Orleans, el Lignan Crucis y el Cáliz de San Eburcio, obispo y confesor. Pues mientras cierto día celebraba misa San Eburcio, a la vista de los que allí estaban apareció en lo alto del altar la mano derecha del Señor, en carne y hueso, y cuanto el celebrante hacía sobre el altar, lo hacía ella misma, cuando el oficiante hacía señal de la cruz sobre el pan y el cáliz, lo hacía aquella igualmente, y, al elevar la hostia o el cáliz, también la propia mano de Dios de igual modo, elevaba el verdadero pan y el cáliz. Concluido el sacrificio, desapareció la piadosísima mano del Salvador. De donde se nos da a entender que, sea quien sea el sacerdote que canta la misa, es el mismo Cristo quien la canta. Por lo que el doctor San Fulgencio dice, no es un hombre quien consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el mismo Cristo, que por nosotros fue crucificado. Y San Isidoro dice así, ni se hace mejor por la maldad del malo. En la iglesia de la Santa Cruz, para la comunión se usa habitualmente este cáliz, siempre que lo pidan los fieles. De igual modo en esta ciudad se ha de visitar el cuerpo de San Eburcio, obispo y confesor. Y también en la misma ciudad, en la iglesia de San Sansón, se ha de visitar el cuchillo que verdaderamente se usó en la última cena del Señor. También se ha de visitar en el mismo camino, a orillas del Loira, el glorioso cuerpo de San Martín, obispo y confesor, a quien se atribuye haber resucitado a tres muertos, y de quien se cuenta que devolvió la ansiada salud a leprosos, energúmenos, locos, erráticos, lunáticos y demoníacos, y demás enfermos. El sarcófago, en el que, junto a la ciudad de Tours, reposan sus sagrados restos, refulge con gran cantidad de oro y plata y piedras preciosas, y resplandece con frecuentes milagros. Sobre él se levanta una enorme basílica de admirable fábrica, puesta bajo su advocación a semejanza de la de Santiago. A ella acuden los enfermos y se curan, los endemoniados quedan libres, los ciegos ven, los paralíticos se yerguen y toda clase de enfermedad es sana, por lo que su excelsa fama se ha difundido por todas partes con dignas alabanzas, para gloria de Cristo. Su festividad se celebra el 11 de noviembre. Luego ha de visitarse, en la ciudad de Poitiei, el santísimo cuerpo de San Hilario, obispo y confesor. Este santo, entre otros milagros, derrotó, lleno de virtud de Dios, la herejía arriana, y nos enseñó a mantener la unidad de la fe. Y el hereje arrio no pudiendo soportar sus sagradas enseñanzas, abandonó el concilio, y murió feamente en las letrinas aquejado de una espantosa descomposición de vientre. Además, la tierra, elevándose debajo de San Hilario prestándole asiento. Con su sola voz hizo saltar los cerrojos de las puertas del concilio, por la fe católica permaneció desterrado en una isla de Frisia durante cuatro años, en Poutiers, a una madre que lloraba, le devolvió su hijo, muerto prematuramente con doble muerte. Su sepultura, en la que descansan sus sacratísimos y venerables huesos, está adornada con abundante oro, plata y piedras preciosas, y su basílica, enorme y espléndida, es venerada por sus frecuentes milagros. Su sagrada solemnidad se celebra el 13 de enero. Asimismo ha de ser visitada la venerable cabeza de San Juan Bautista, traída de manos de unos religiosos desde tierras de Jerusalén hasta un lugar que se llama Angeli, en tierras de Poitou, donde un gran basílica de admirable traza se levanta bajo su advocación, en la cual la Santísima Cabeza es venerada día y noche por un coro de cien monjes, y se ve esclarecida con innumerables milagros. Durante su traslado esta cabeza obró innumerable milagros por tierra y mar. Pues en el mar ahuyentó muchos peligros de la navegación, y en tierra, según relata el códice de su traslado, volvió a la vida a algunos muertos. Por lo cual se cree que aquel, es con toda certeza la cabeza auténtica del venerable precursor. Su invención tuvo lugar el 24 de febrero, en tiempos del emperador marciano, cuando el mismo precursor reveló primero a dos monjes el lugar en el que su cabeza yacía escondida. Camino de Santiago han de visitar devotamente los peregrinos, en la ciudad de Saints, el cuerpo de San Eutropio, obispo y mártir, cuya sagrada pasión escribió en griego San Dionisio, compañero suyo y obispo de París, enviándoselo luego por mediación del Papa San Clemente, a sus padres en Grecia, los cuales ya creían en Cristo. Esta exposición de su martirio la encontré hace tiempo en una escuela griega de Constantinopla, en cierto códice que contenía los martirios de muchos santos mártires, y lo traduje, lo mejor que pude, del griego al latín, para gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su santo mártir Eutropio. Comenzaba así. Dionisio, obispo de los francos, griego por su prosapia, al reverendísimo Papa Clemente, salud en Cristo. Os notificamos que Eutropio, a quien enviasteis conmigo a predicar el nombre de Cristo en estas tierras, ha recibido de manos de los infieles la corona del martirio por la fe del Señor en la ciudad de Saints. Por lo cual suplico humildemente a vuestra paternidad que no dilatéis enviar, lo más rápidamente posible a mis parientes, conocidos y fieles amigos de las tierras de Grecia, y especialmente de Atenas, este códice de su pasión, para que ellos y los demás, que en otro tiempo recibieron junto conmigo del apóstol San Pablo las aguas de la nueva regeneración, al oír que un glorioso mártir ha sufrido cruel muerte por la fe de Cristo, se alegren de haber sufrido tribulaciones y sufrimientos por él. Nombre de Cristo. Y si por casualidad recibiesen de la furia de los gentiles algún tipo de martirio, sepan aceptarlo pacientemente por Cristo, y no lo teman en exceso. Pues todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo es necesario que padezcan oprobios de los impíos y de los herejes, y que sean despreciados como locos y necios. Porque conviene que entremos en el reino de Dios mediante muchas tribulaciones. Lejos en cuerpo de ti, pero próximo en alma y deseos. Dígote aquí un sigue bien a Dios que para siempre sea. Comienza el martirio de San Eutropio obispo de Saintes y mártir. El glorioso mártir de Cristo Eutropio, amable obispo de Saintes, nacido de la estirpe gentil de los persas, fue oriundo de la más excelsa prosapia de todo el mundo, pues lo engendró según la carne, de la reina Giba, el emir de Babilonia llamado Jerjes. Nadie pudo ser más sublime que él en linaje, ni más humilde en fe y obras después de su conversión. Educóse en su infancia, en la cultura caldea y griega, igualándose en prudencia y sabiduría a los más altos personajes de todo el reino. Deseando comprobar si en la corte del rey Herodes había alguien con más curiosidad que él, o algo desconocido para él, se dirigió a Galilea. Durante el tiempo que permaneció en la corte, le llegó el rumor de los milagros del Salvador, y se puso a buscarle de ciudad en ciudad. Encontrándole cuando marchaba a la orilla opuesta del mar de Galilea, es decir, Tiberiades, con una incontable muchedumbre de gente que le seguía, atraída por sus milagros. Entonces, por disposición de la divina gracia, aconteció aquel día que el Salvador, en su inefable largueza, y estando presente Eutropio, sació con cinco panes y dos peces a cinco mil personas. A la vista de este milagro y oída la fama de todos los demás, creyendo ya el joven Eutropio un poco en él, y deseando hablarle, no se atrevía porque temía la severidad de su preceptor Nicanor, a quien su padre, el emir, había confiado su custodia. Sin embargo, saciado con el pan de la gracia divina, se dirigió a Jerusalén y, adorando al Señor en el templo, a la manera de los gentiles, regresó a la casa de su padre, a quien comenzó a narrarle todo lo que atentamente había visto en la tierra de donde venía, de esta manera. He visto dijo a un hombre llamado Cristo, a quien en todo el mundo no puede hallársele semejante. Da la vida a los muertos, la limpieza a los leprosos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el vigor perdido a los paralíticos y la salud a toda clase de enfermos. ¿Qué más? Ante mis ojos sació con cinco panes y dos peces a cinco mil hombres. Y con las sobras llenaron sus discípulos doce cestos. Donde él está no puede haber lugar para el hambre, el frío o la muerte. Si el Creador del cielo y de la tierra se dignase enviarle a nuestro país, ojalá te dignases bríndale el debido honor. Oyendo, pues, el emir estas cosas y otras semejantes de su hijo, planeaba en silencio como podría verle. Poco tiempo después, apenas conseguida licencia del rey, deseando el muchacho ver al señor de nuevo, marchó a Jerusalén para orar en el templo. Le acompañaba Guarradac, general de los ejércitos, Inicanor, camarero del real y preceptor del niño, y otros muchos nobles que el emir le había asignado para su custodia. Cierto día, al volver este del templo, encontróse a las puertas de Jerusalén con el señor, que volvía de Betania, donde había resucitado a Lázaro, entre innumerables turbas que confluían de todas partes. Viendo cómo los hijos de los hebreos y otras multitudes de gentiles, saliéndole al encuentro, extendiendo flores y ramas de palmeros, olivos y otros árboles por el camino por donde había de pasar, a modo de alfombra, y gritando Osanna el hijo de David, Juan, alegrándose de modo indecible, se puso solícitamente a extender flores afanosamente ante él. Entonces supo por algunos que él había resucitado de entre los muertos a Lázaro, a los cuatro días de fallecido, y se alegró más aún. Pero, como la excesiva multitud de gentes que afluían por doquier no le dejaban ver bien al Salvador, comenzó a entristecerse sobremanera, pues se contaba él entre aquellos de quienes testifica Juan en su Evangelio, diciendo, Había, pues, algunos gentiles entre los que habían venido para adorar en el día de la fiesta, los cuales se acercaron a Felipe, que era de la ciudad de Bethsaida, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe, en compañía de Andrés, lo comunicó al Señor y enseguida se aneutropió con sus acompañantes, lo pudo contemplar abiertamente y con gran alegría comenzó a creer en él ocultamente. Por último se le unió del todo, pero temía la opinión de sus compañeros, a quienes su padre había encargado taxativamente que lo protegiesen eficazmente y le devolviesen a su lado. Entonces supo por algunos que los judíos iban a dar muerte al Salvador y, no queriendo contemplar la muerte de tan gran hombre, partió de Jerusalén al día siguiente. Y habiendo regresado al lado de su padre contó cuidadosamente a todos, punto por punto, en su patria, cuánto del Salvador había visto en tierras de Jerusalén. Tras una breve estancia en Babilonia, ansioso de unirse por completo al Salvador y creyéndole todavía vivo corporalmente, volvió de nuevo a Jerusalén, a los cuarenta y cinco días, con un escudero, sin saberlo su padre. Cuando oyó que el Señor al que ocultamente amaba había sido crucificado y muerto por los judíos, mucho se dolió, mas al saber que había resucitado de entre los muertos, que se había aparecido a sus discípulos y que triunfalmente había ascendido a los cielos, comenzó a alegrarse mucho. Finalmente, unido a los discípulos del Señor el día de Pentecostés, supo con todo detalle por ellos cómo el Espíritu Santo había descendido sobre ellos en forma de lenguas de fuego, había colmado sus corazones y les había enseñado toda clase de lenguas. Lleno del Espíritu Santo regresó a Babilonia y enardecido de amor a Cristo, pasó por la espada a los judíos que encontró en su patria, en castigo por aquellos que en Jerusalén habían condenado a muerte al Señor. Y pasado algún tiempo, al distribuirse los discípulos del Señor hacia las diversas regiones de la tierra, por disposición divina aquellos dos candelabros de oro, radiantes de fe, a saber, los apóstoles del Señor Simón y Tadeo, se dirigieron a Persia. Llegados a Babilonia, expulsaron de sus confines a los magos Taroen y Arfaxat, que con vacías palabras apartaban a las gentes de la fe. Ambos comenzaron a esparcir por doquier las semillas de la vida eterna y a brillar con toda suerte de milagros. Alegre por su llegada, el santo niño Eutropio, incitaba al Rey a abandonar los falsos ídolos de los gentiles, para abrazar la fe cristiana, por la que merecería alcanzar el reino de los cielos. ¿Y a qué más? Enseguida, por la predicación apostólica, el Rey y su hijo con grandísimo número de ciudadanos de Babilonia se regeneraron con la gracia del bautismo, recibido de las manos de los mismos apóstoles. Por último, convertida a la fe del Señor, toda la ciudad, los apóstoles constituyeron la Iglesia con todas sus jerarquías, a Abdias, hombre de confianza, imbuido de la doctrina evangélica, a quien habían traído consigo de Jerusalén, le ordenaron obispo del pueblo cristiano, así como a Eutropio archidiácono, y marcharon a predicar la palabra de Dios a otras ciudades. No mucho tiempo después remataron en otro lugar la vida presente por medio del triunfo del martirio. San Eutropio escribió en Caldeo y en griego su pasión y, habiendo oído la fama de los milagros y prodigios de San Pedro, príncipe de los apóstoles, que por entonces ejercía en Roma los deberes del apostolado, renunciando por completo al mundo y recibida con licencia de su obispo, pero a espaldas de su padre, marchó a Roma. Fue recibido amablemente por San Pedro, instruido por él en los preceptos del Señor habiendo pasado a su lado algún tiempo, hasta que por mandato y recomendación de San Pedro emprende con otros hermanos la evangelización de la Galia. Al entrar en la ciudad llamada Seints, hallándola muy bien guarnecida en todo su perímetro de antiguas murallas, adornada con altas torres, en un excelente emplazamiento, de una proporción y dimensiones adecuadas, abundante en toda suerte de riquezas y provisiones, colmada de hermosos prados y de claras fuentes, atravesada por un gran río, rodeada de fértiles huertos, pomaradas y viñedos, envuelta en saludable atmósfera, de amenas plazas y calles atractivas por muchos encantos. Comenzó San Eutropio en su celoso afán, a pensar que Dios se dignaría convertir el error de los gentiles y del culto de los ídolos a una ciudad tan bella y tan notable y someterla a la ley de Cristo. Así, pues, andando por sus plazas y calles predicaba constantemente la palabra de Dios. En cuanto se percataron los ciudadanos de Seints, que aquel hombre era extranjero y oyeron en su predicación las palabras Santísima Trinidad y Bautismo, hasta entonces desconocidas para ellos, llenos de indignación le expulsaron de la ciudad, tras quemarle con tis y azotarle cruelmente con enormes varas. Soportando pacientemente esta persecución, se construyó en un monte cerca de la ciudad una cabaña de troncos, en la que moró largo tiempo. Durante el día predicaba en la ciudad, y la noche la pasaba en la choza en medio de vigilias, oraciones y lágrimas. Al no conseguir convertir al cristianismo, tras un larguísimo periodo de tiempo, más que a unas pocas personas, recordó el mandato del Señor, si algunos no os recibieren o no escuchar en vuestras palabras, saliendo de aquella casa o de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces volvió de nuevo a Roma en donde, crucificado ya San Pedro, y recibió de San Clemente, que ya era Papa, la orden de regresar a la citada ciudad y, predicando las enseñanzas del Señor, aguardase en ella la corona del martirio. Finalmente, recibido el orden episcopal del mismo Papa junto con San Dionisio, que desde Grecia había ido a Roma, y con los demás hermanos que el mismo San Clemente enviaba a predicar a la Galia, llegó a Auxerre, 45. Allí despidiéndose con abrazos de divino amor y lacrimosos saludos, marchó San Dionisio con sus compañeros a la ciudad de París, y San Eutropio, volvió a Saints fortalecido en su ánimo a sufrir el martirio y lleno de cristiano celo, se fortaleció a sí mismo diciendo, «El Señor es mi ayuda, no temeré lo que me haga el hombre. Aunque los perseguidores maten mi cuerpo no pueden matar mi alma. La piel por piel. Cuanto el hombre tiene lo dará gustoso por su alma». Entonces, entrando constantemente en la ciudad, predicaba como un loco la fe del Señor, insistiendo a tiempo y a destiempo y enseñando a todos la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de Cristo, con los demás sufrimientos que se dignó afrontar por la salvación del género humano. Proclamaba además a todos, que sólo puede entrar en el reino de Dios quien hubiera renacido por el agua y el Espíritu Santo. Por las noches se bergaba en la citada cabaña, como anteriormente. Así, pues, con su predicación y la pronta asistencia de la Divina Gracia, fueron bautizados por el muchos paganos de aquella ciudad. Entre ellos se regeneró con las aguas bautismales una hija del rey de la misma, llamada Eustella. Al saberlo su padre, abominó de ella y la expulsó de la ciudad. Mas ella, consciente de que había sido expulsada por amor de Cristo, se fue a vivir junto a la choza del santo varón. El padre, afligido por el amor de su hija, le envió frecuentes mensajeros para que volviese a casa, pero ella respondió que prefería vivir fuera de la ciudad por amor de Cristo que volver a ella y contaminarse con la idolatría. Preso de cólera su padre, convoca a los sicarios de toda la ciudad en número de 150, y les ordena dar muerte a San Eutropio y atraerle a la muchacha a casa. El día 30 de abril, acompañados de una multitud de gentiles, se llegaron los verdugos a la choza del santo varón donde primero le lapidaron, azotándole luego desnudo con palos y correas plomeadas, para darle finalmente muerte, cortándole la cabeza con segar siachas. La muchacha, por su parte, en unión de algunos cristianos, le enterró por la noche en su cabaña y, durante toda su vida no dejó de venerarle con continuas vigilias, luminarias y santas exequias. Al partir de este mundo con Santa Muerte, ordenó que la sepultaran junto al sepulcro de su maestro, en un campo libre suyo. Más tarde, sobre el Santísimo Cuerpo de San Eutropio levantaron los cristianos en su honor y bajo la advocación de la Santísima e Individua Trinidad una gran iglesia de admirable traza, en la que muchas veces se curan los enfermos de toda clase de enfermedades, se yerguen los paralíticos, los ciegos recobran la vista y los sordos el oído, los endemoniados quedan libres, y se presta una salvadora ayuda a todos los que de corazón la pidieren. Sobre sus muros suspenden los presos las cadenas de hierro, las argollas, y otros varios instrumentos de diversa naturaleza, de los que San Eutropio libró a los atados con ellos. Que él mismo, pues, con sus dignos méritos y súplicas nos consiga el perdón de Dios, nos purifique de nuestros pecados, avive en nosotros las virtudes, encamine nuestras vidas, en el peligro de la muerte nos arranque de las bocas del infierno, en el juicio final aplaque la tremenda ira del Eterno Juez, y nos conduzca al excelso reino de los cielos. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por los infinitos siglos de los siglos. Amén. A continuación en la costa, junto a Blaye, se ha de pedir la protección de San Román, en cuya iglesia descansa el cuerpo del bienaventurado mártir Roldán, quien siendo de noble linaje, a saber, conde del rey Carlo Magno, uno de los doce pares, que animado por el celo de la fe, penetró en España para combatir a los pueblos infieles. Tenía tanta fuerza que, según se cuenta, en Roncesvalles, partió por medio un peñasco de arriba abajo con tres golpes de su espada, e igualmente rajó por medio su trompa haciéndola sonar con el aire de su pecho. Su trompa de marfil, hendida, está en la iglesia de San Severino en la ciudad de Burdeos, y sobre el peñasco de Roncesvalles se levanta una iglesia. Después de haber ganado Roldán numerosas batallas contra los reyes gentiles, y de haber sufrido la fatiga del hambre, del frío y de los excesivos calores, víctima, por amor de Dios, de durísimos golpes y constantes heridas, herido con flechas y lanzas, se cuenta que por último murió de sede en el referido valle, como insigne mártir de Cristo. Sus propios compañeros enterraron con digna veneración su sacratísimo cuerpo en la iglesia de San Román en Blaye. A continuación, en la ciudad de Burdeos, ha de visitarse el cuerpo de San Severino, obispo y confesor. Cuya festividad se celebra el 23 de octubre. Igualmente se han de visitar en las landas de Burdeos, en la villa que se llama Belín, los cuerpos de los santos mártires Oliveros, Gandelbodo, rey de Frisia, Ogiero, rey de Dacia, Arestiano, rey de Bretaña, Garín, duque de Lorena, y de otros muchos guerreros de Carlomagno, que, tras derrotar a los ejércitos paganos, fueron muertos en España, por la fe de Cristo. Cuyos preciosos cuerpos llevaron sus compañeros hasta Belín y los enterraron allí respetuosamente. Yacen, pues, todos juntos en un único sepulcro del cual se exhala un suavísimo aroma que cura a los que lo aspiran. A continuación, en España hay que visitar el cuerpo de Santo Domingo Confesor, que construyó el tramo de calzada en el cual reposa, entre la ciudad de Nájera y Redecilla del Camino. Hay que visitar también los cuerpos de los santos mártires Facundo y Primitivo, cuya basílica levantó Carlomagno. Junto a la villa de estos se encuentran la Alameda en la que se dice que reverdecieron las astas de las lanzas de los guerreros, clavadas en el suelo. Se celebra su solemnidad el 27 de noviembre. Luego, en la ciudad de León, se ha de visitar el venerable cuerpo de San Isidoro, obispo, confesor y doctor, que instituyó una piadosa regla para los clérigos de su iglesia, y que ilustró a los españoles con sus doctrinas y honró a toda la Santa Iglesia con sus florecientes escritos. Finalmente, en la ciudad de Compostela se ha de visitar, con sumo cuidado y devoción el cuerpo del dignísimo apóstol Santiago. Que todos estos santos, con todos los demás santos de Dios, nos asistan con sus méritos y súplicas ante nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina, Dios por los infinitos siglos de los siglos. Amén. Capítulo 9. De la calidad de la ciudad y de la iglesia de Santiago. Entre dos ríos, uno de los cuales se llama Sar y el otro Sarela, está situada la ciudad de Compostela. El Sar está al oriente, entre el Monte del Gozo y la ciudad, el Sarela está al poniente. Siete son las entradas y puertas de la ciudad. La primera entrada se llama Puerta Francesa, la segunda, Puerta de la Peña, la tercera, Puerta de Subfratribus, la cuarta, Puerta del Santo Peregrino, la quinta, Puerta Fajera, que lleva a Padrón, la sexta, Puerta de Susannis, la séptima, Puerta de Mazarelos, por la cual llega el precioso vino a la ciudad. De las iglesias de la ciudad. En esta ciudad suelen contarse diez iglesias, entre las que brilla gloriosa la primera la del gloriosísimo apóstol Santiago el de Cebedeo, situada en medio, la segunda es la de San Pedro, Apóstol, que es Abadía de Monjes, situada junto al Camino Francés, la tercera de San Miguel, llamada de la Cisterna, la cuarta, la de San Martín Obispo, llamada de Pinario, que también es Abadía de Monjes, la quinta, la de la Santísima Trinidad, que es el cementerio de los peregrinos, la sexta la de Santa. Susana, Virgen que está junto al Camino de Padrón, la séptima la de San Félix Mártir, la octava la de San Benito, la novena, la de San Pelayo Mártir, que está detrás de la Iglesia de Santiago, la décima, la de Santa María Virgen, que está detrás de la de Santiago y tiene un acceso a la misma catedral, entre el altar de San Nicolás y el de la Santa Cruz. De la medida de la Iglesia. La catedral de Santiago tiene, pues, 53 alzadas de hombre de longitud, es decir, desde la puerta occidental hasta el altar de San Salvador. En cambio, de anchura, desde la puerta francesa hasta la del mediodía, tiene 39. Su altura por dentro mide 14. Nadie puede saber cuánta sea su longitud y su altura por fuera. Esta misma Iglesia tiene, pues, nueve naves abajo y seis arriba, y un cuerpo y dos brazos, y otras ocho capillas pequeñas, en cada una de las cuales hay sendos altares. Y de aquellas nueve naves que seis son pequeñas y tres grandes. La primera nave principal va desde la puerta de Occidente hasta los cuatro pilares centrales que sostienen toda la Iglesia, y tiene una navecilla a la derecha y otra a la izquierda. A su vez las otras dos naves grandes están dispuestas en dos brazos y la primera de ellas se extiende desde la puerta francesa hasta la puerta meridional. Y ambas naves tienen dos navecillas laterales. Estas tres naves principales llegan hasta el techo de la Iglesia, y las seis pequeñas solo alcanzan hasta las medias indrias. Todas las naves grandes tienen de anchura once alzadas y media de hombre. La alzada de un hombre decimos que son justos ocho palmos. En la nave mayor hay 29 pilares, 14 a la derecha y otros tantos a la izquierda, y hay uno dentro entre las dos puertas frente al aquilón, que separa los ciborios. A su vez en las naves del crucero de la misma Iglesia, a saber, desde la puerta francesa hasta la del mediodía, hay 26 pilares, 12 a la derecha y otros tantos a la izquierda y dos colocados dentro ante las puertas, que separan los ciborios y los portales. En el ábside, además, existen ocho columnas exentas alrededor del altar de Santiago. Las seis navecitas que hay arriba en el triforio de la Iglesia son de la misma longitud y anchura que las otras navecitas que están debajo de ellas. Por uno de sus lados, desde las grandes naves, suben hasta lo alto, y unos dobles pilares que son llamados por los canteros medias cindrias. Arriba en las naves hay tantos pilares como existen abajo en la Iglesia y en el triforio hay tantos arcos fajones como abajo, pero en las naves del triforio entre pilar y pilar hay siempre dos columnas juntas, llamadas cindrias por los canteros. En esta iglesia, en fin, no se encuentra ninguna grieta ni defecto, está admirablemente construida, es grande, espaciosa, clara, de conveniente tamaño, proporcionada en anchura, longitud y altura, de admirable e inefable fábrica, y está edificada doblemente, como un palacio real. Quien por arriba va a través de las naves de triforio, aunque suba triste se anima y alegra al ver la espléndida belleza de este templo. De las ventanas. Las vidrieras que hay en la misma catedral son 63. En cada uno de los altares del ábside hay tres. En el cielo de la Iglesia alrededor del altar de Santiago hay cinco ventanas, por las que el altar del apóstol se ilumina. Arriba en el triforio hay 43 ventanas. De los pórticos. Esta iglesia tiene tres pórticos principales y siete pequeños, uno que mira al poniente, es decir, el principal, otro al mediodía y otro, en cambio, al norte, y en cada pórtico principal hay dos entradas y en cada una dos puertas. El primer pórtico pequeño se llama de Santa María, el segundo de la Vía Sacra, el tercero de San Pelayo, el cuarto de la Canónica, el quinto de la Pedrera, el sexto igualmente de la Pedrera y el séptimo de la Escuela de Gramáticos, que también ofrece acceso al Palacio Arzobispal. De la Fuente de Santiago. Cuando nosotros los franceses queremos entrar en la Basílica del Apóstol, lo hacemos por la parte septentrional, ante cuya entrada está junto al camino el Hospital de Peregrinos Pobres de Santiago, y después, más allá del camino, se encuentra un atrio en donde hay nueve peldaños de bajada. Al pie de la escalera de este atrio existe una admirable fuente a la que en todo el mundo no se le encuentra semejante. Tiene, pues, esta fuente al pie tres escalones de piedra sobre los que está colocada una hermosísima taza de piedra, redonda y cóncava, a manera de cubeta o cuenco, y que es tan grande que en ella me parece que pueden cómodamente bañarse quince hombres. En su centro se eleva una columna de bronce gruesa por abajo, de siete caras cuadradas y altura proporcionada, de cuyo remate surgen cuatro leones por cuyas bocas salen cuatro, chorros de agua, para mitigar la sed a los peregrinos de Santiago y a los habitantes de la ciudad. Y estos chorros, después que salen de la boca de los leones, caen enseguida en la misma taza de abajo y saliendo de allí por un agujero de la misma taza escapan por debajo de la tierra. De la misma manera que no puede verse de dónde viene el agua, tampoco puede verse en dónde va. Es luego el agua aquella dulce, nutritiva, sana, clara, muy buena, caliente en invierno y fresca en verano. En la citada columna se encuentra la siguiente inscripción grabada de esta forma en dos líneas por todo alrededor bajo los pies de los leones, yo, Bernardo, tesorero de Santiago, traje aquí esta agua y realicé la presente obra para remedio de mi alma ideas de mis padres en la era MCLX el tercero de los idus de abril, 1 de abril de 1122. Del paraíso de la ciudad. Después de la fuente está el atrio o paraíso, según dijimos, pavimentado de piedra, donde entre los emblemas de Santiago se venden a los peregrinos las típicas conchas, y hay allí para vender botas de vino, zapatos, morrales de piel de ciervo, bolsas, correas, cinturones y toda suerte de hierbas medicinales y además drogas, y otras muchas cosas. Los cambiadores, los hospederos y otros mercaderes están en el camino francés. El paraíso tiene de dimensiones en ambos sentidos un tiro de piedra. De la puerta septentrional. Después de este atrio se encuentra, pues, la puerta septentrional o francesa de la misma Basílica de Santiago, en la cual hay dos entradas bellamente esculpidas con las siguientes obras. En cada entrada se encuentran por el exterior seis columnas, unas de mármol y otras de piedra, tres a la derecha y tres a la izquierda, es decir, seis en una entrada y seis en la otra, de forma que hay doce columnas. Y sobre la columna que está entre los dos portales por fuera, en la pared, está el Señor sentado en un trono de majestad y con la mano derecha da la bendición y en la izquierda tiene un libro. Y alrededor de su trono y como sosteniéndolo, están los cuatro evangelistas, y a su derecha está esculpido el paraíso y en él está representado el mismo Señor otra vez reconviniendo del pecado a Adán y a Eva, y a la izquierda está también en otra figura arrojándolos del paraíso. Allí mismo, pues, hay talladas por todo alrededor muchas imágenes de santos, de bestias, de hombres, de ángeles, de mujeres, de flores y de otras criaturas, cuya esencia y calidad no podemos describir a causa de su gran cantidad. Sin embargo, sobre la puerta que está a la izquierda, según se entra a la catedral, está esculpida en el tímpano la Anunciación de la Santísima Virgen María. Háblale también allí el ángel Gabriel. En cambio, a la izquierda de la entrada lateral sobre las puertas se ven en relieve los meses del año y otras muchas hermosas alegorías. En las paredes hay en la parte de afuera dos grandes y feroces leones, uno a la derecha y otro a la izquierda, que siempre miran hacia las puertas como si vigilasen. Arriba, en las jambas, se ven cuatro apóstoles que llevan sendos libros en la mano izquierda y con las diestras levantadas bendicen a los que entran en la iglesia, Pedro está en la izquierda, a la parte derecha, Pablo a la izquierda, y en la entrada derecha están el apóstol Juan a la derecha y Santiago a la izquierda. Y sobre las respectivas cabezas de los apóstoles hay esculpidas las de unos bueyes, que sobresalen de los dinteles. De la puerta meridional. En la puerta meridional de la Basílica Apostólica hay, como dijimos, dos entradas y cuatro hojas. En la entrada de la derecha, por la parte de fuera, en primer término sobre las puertas, está admirablemente esculpido el prendimiento del Señor. Allí por manos de los judíos el Señor es atado de las manos a la columna, allí es azotado con correas, allí está sentado en su silla Pilatos como juzgándole. Arriba en cambio en otra línea está esculpida Santa María, madre del Señor, con su hijo en Belén, y los tres reyes que vienen a visitar al niño con su madre, ofreciéndole el triple regalo, y la estrella y el ángel que les advierte que no vuelvan junto a Herodes. En las jambas de esta misma entrada hay dos apóstoles a modo de guardianes de las puertas, uno a la derecha y otro a la izquierda. Igualmente en la otra entrada de la izquierda, en las ya ambas se entiende, hay otros dos apóstoles. Y en primer término de esta entrada sobre las puertas está esculpida la tentación del Señor. Ahí, pues, delante del Señor unos ángeles negros como monstruos colocándole sobre el pináculo del templo. Y unos le presentan piedras, instándole a que las convierta en pan, otros le muestran los reinos del mundo, fingiendo que se los darán si postrado los adora, lo que no quiera Dios. Mas otros también arriba adorándole con incensarios. En el mismo pórtico hay cuatro leones, uno a la derecha en una entrada y otro en la otra. En la parte de arriba del pilar, entre las dos entradas, hay otros dos feroces leones, cada uno de los cuales apoya su grupa en la del otro. En el mismo pórtico hay once columnas, a saber, cinco a la derecha, en la entrada de la derecha, y otras tantas a la izquierda, en la de la izquierda, la undécima en cambio está entre las dos entradas separando los ciborios. Y estas columnas de mármol unas, de piedra otras, están admirablemente esculpidas con imágenes, flores, hombres, aves y animales. Estas columnas son de mármol blanco. Y no ha de relegarse al olvido que junto a la tentación del Señor está una mujer sosteniendo entre sus manos la cabeza putrefacta de su amante, cortada por su propio marido, quien la obliga dos veces por día a besarla. ¡Oh cuán grande y admirable castigo de la mujer adúltera para contarlo a todos! En la parte superior, sobre las cuatro puertas, hacia el triforio de la iglesia, bellamente destaca una admirable composición de piedras de blanco mármol. Está pues, allí el Señor de pie, San Pedro a su izquierda llevando sus llaves en las manos, y Santiago a la derecha entre dos cipreses, y San Juan, su hermano, junto a él, pero también a derecha e izquierda están los demás apóstoles. Así, pues, el muro, por arriba y por abajo, tanto a la derecha como a la izquierda, está bellamente esculpido con flores, hombres, santos, bestias, aves, peces y con otras labores que no podemos describir. Y sobre los ciborios hay cuatro ángeles con sendas trompetas anunciando el día del juicio. De la puerta occidental. La puerta occidental, que tiene dos entradas, aventaja a las otras puertas en belleza, tamaño y arte. Es mayor y más hermosa que las otras y está admirablemente labrada, con muchos escalones fuera, y adornada con diversas columnas de mármol, con distintas representaciones y de varios modos, está esculpida con imágenes de hombres, mujeres, animales, aves, santos, ángeles, flores y labores de varias clases. Y su obra es tan enorme que no cabe en mi narración. Sin embargo, arriba se representa admirablemente esculpida, la transfiguración del Señor, cual se realizó en el monte Tabor. Allí está, pues, el Señor en una blanca nube, con el rostro resplandeciente como el sol, brillándole el vestido como la nieve y el Padre arriba hablándole, y Moisés y Elías que se le aparecieron, diciéndole la muerte que había de sufrir en Jerusalén. Y allí están Santiago, Pedro y Juan, a quienes antes que a todos mostró el Señor su transfiguración. De las torres de la catedral. Nueve torres ha de haber en esta misma iglesia, a saber, dos sobre el pórtico de la fuente, dos sobre el pórtico del mediodía, dos sobre el pórtico occidental, dos sobre las dos escaleras de caracol y otra mayor sobre el crucero en el centro de la iglesia. Con ellas y con las demás hermosísimas obras refulge magníficamente gloriosa la Catedral de Santiago. Está toda ella hecha de fortísimas piedras vivas, oscuras y muy duras como el mármol, y por dentro pintada de distintas maneras, y por fuera muy bien cubierta con tejas y plomo. Pero de todo lo que hemos dicho parte está completamente terminado y parte por terminar. De los altares de la catedral. Los altares de esta iglesia se encuentran en este orden. En primer término, junto a la puerta francesa que se haya al lado izquierdo, está el altar de San Nicolás, después el de la Santa Cruz, luego ya en el ábside el altar de Santa Fe Virgen, después el de San Juan, apóstol y evangelista, hermano de Santiago, luego el de San Salvador, en la capilla mayor del ábside, enseguida está el altar de San Pedro, apóstol, sigue el de San Juan Bautista. Entre el altar de Santiago y el de San Salvador está el de Santa María Magdalena, donde se cantan las misas tempranas para los peregrinos, el principal de los cuales es el de San Miguel Arcángel, y hay otro en la parte derecha, el de San Benito, y otro en la izquierda, el de los santos Pablo Apóstol, y Nicolás Obispo, donde también está la capilla del arzobispo. Del cuerpo y del altar de Santiago. Pero puesto que hasta aquí hemos tratado de las características de la Iglesia, trataremos ahora del venerable altar del apóstol. En la referida y venerable catedral yace honoríficamente según se dice el venerado cuerpo de Santiago, guardado en un arca de mármol, en un excelente sepulcro abovedado, trabajado admirablemente y de conveniente amplitud, bajo el altar mayor, que se levanta en su honor. Y también se considera que este cuerpo es inamovible, según testimonio de San Teodomiro, obispo de la misma ciudad, quien en otro tiempo lo descubrió y en modo alguno pudo moverlo. Ruborícense los envidiosos transmontanos, que dicen poseer algo de él o reliquias suyas. Pues allí está entero el cuerpo del apóstol, divinamente iluminado con paradisíacos carbunclos, constantemente honrado con fragantes y divinos aromas y adornado con refulgentes cirios celestiales y diligentemente festejado con presentes angélicos. Y sobre su sepulcro hay un pequeño altar, que, según se dice, hicieron sus mismos discípulos y que, por amor del apóstol y de sus discípulos, nadie ha querido demoler después. Y sobre él hay un altar grande y admirable, que tiene cinco palmos de alto, doce de largo y siete de ancho. Así lo medí yo con mis propias manos. Así pues, el altar menor está encerrado bajo el mismo altar grande por tres lados, a saber, por la derecha, por la izquierda, y por atrás, pero abierto por delante de forma que puede verse claramente el altar viejo quitando el frontal de plata. Y si alguien quiere mandar, por devoción a Santiago, un mantel o un lienzo para cubrir el altar apostólico, debe enviarlo de nueve palmos de ancho y veintiuno de largo. En cambio si alguien enviare por amor a Dios y del apóstol un palio para cubrir el altar por delante, procure que su anchura sea de siete palmos y su longitud de trece. Del frontal de plata. El frontal, pues, que hay delante del altar está bellamente trabajado con oro y plata. Tiene esculpido en su centro del trono del Señor, en el que están los veinticuatro ancianos en el mismo orden en que San Juan, hermano de Santiago, los vio en su Apocalipsis, a saber, doce a la derecha y otros tantos a la izquierda, y teniendo en sus manos cítaras y pomos de oro llenos de perfumes. Y en el centro está sentado el Señor, como en silla de majestad, sosteniendo en la mano izquierda el libro de la vida y dando la bendición con la derecha. Alrededor del trono, como soteniéndolo, están cuatro evangelistas. Los doce apóstoles están ordenados a derecha e izquierda, tres en la primera fila a la derecha y tres encima. Igualmente hay tres en la primera línea de abajo a la izquierda, y tres en la de arriba. Allí también hay alrededor muy bonitas flores y entre los apóstoles hermosísimas columnas. El frontal, primoroso y espléndido por sus labores, está grabado arriba con estos versos. Diego II, prelado que fue de Santiago, esta tabla hizo cuando un quinquenio su episcopado cumplió y del tesoro del santo apóstol 70 con cinco marcos de plata para coste de la obra contó. También abajo se encuentra esta inscripción, reyera entonces Alfonso y su yerno el conde Raimundo cuando el prelado dicho tal obra a cabo llevó. Del ciborio del altar del apóstol. El ciborio que cubre este venerado altar está admirablemente decorado por dentro y por fuera con pinturas y dibujos y con diversas imágenes. Es cuadrado, descansa sobre cuatro columnas y está hecho de altura y anchura proporcionadas. Por dentro en la primera línea se encuentran, en figuras de mujeres, aquellas ocho virtudes especiales que cita San Pablo. En cada ángulo hay dos y sobre sus cabezas hay erguidos unos ángeles que sostienen con sus manos elevadas el trono que está en lo alto del ciborio. En el medio del trono se encuentra el Cordero de Dios sosteniendo una cruz con un pie. Por fuera, en cambio, hay en la primera línea cuatro ángeles, que tocando sus bocinas anuncian la resurrección del día del juicio. Dos están delante, en una cara, y dos detrás en la otra. En la misma línea hay cuatro profetas, a saber, Moisés y Abraham en la cara izquierda, e Isaac y Jacob en la derecha, teniendo cada uno en sus manos cartelas con sus propias profecías. En la línea superior aparecen sentados en círculos los doce apóstoles. En la primera cara, es decir, delante, está sentado en medio Santiago, que sostiene un libro en la mano izquierda y con la mano derecha da la bendición. Y a su derecha hay un apóstol y otro a su izquierda en la misma línea. Asimismo hay otros tres apóstoles en la derecha del ciborio y tres en su izquierda e igualmente tres detrás. Arriba en la cubierta están sentados cuatro ángeles, como custodiando el altar. Pero en las cuatro esquinas del mismo ciborio, al comenzar la cubierta están esculpidos los cuatro evangelistas con sus propios símbolos. Por dentro en cambio está pintado el ciborio, mientras que por fuera un remate con un triple arco, que mira a Occecidente, se levanta a la persona del Padre, en el segundo, orientado al sudeste, está el Hijo y en el que mira al norte, la persona del Espíritu Santo. Y sobre este remate hay una reverberante bola de plata sobre la cual se eleva una preciosa cruz. De las tres lámparas. Ante el altar de Santiago penden, en honor de Cristo y del Apóstol, tres grandes lámparas de plata. La que está en medio es grandísima y está admirablemente labrada en forma de gran pebetero, teniendo siete depósitos, en representación de los siete dones del Espíritu Santo, en los que se colocan siete luces, y los depósitos no reciben sino aceite de bálsamo o de mirto o de mirobalano o de oliva. El mayor de los depósitos está en medio de los demás. Y en cada uno de los que hay a su alrededor están esculpidas por fuera las imágenes de dos apóstoles. El alma de Alfonso, rey de Aragón, quien, según se dice, la regaló a Santiago, descanse en paz eterna. De la dignidad de la Iglesia de Santiago y de sus canónigos. En el altar de Santiago nadie suele decir misa si no es obispo, arzobispo, papa o cardenal de la misma Iglesia. Pues suele haber en esta basílica corrientemente siete cardenales, los cuales celebran en el altar los divinos oficios, y fueron creados y concedidos por muchos papas y confirmados además por el señor Papa Calisto. Esta dignidad, pues, que la Catedral de Santiago tiene según buena costumbre, nadie debe quitársela en atención al apóstol. De los canteros de la Iglesia y del principio y fin de su obra. Los maestros canteros que empezaron a edificar la Catedral de Santiago se llamaban Don Bernardo el Viejo, Maestro Admirable, y Roberto, con otros cincuenta canteros pocos más o menos que allí trabajaban asiduamente bajo la administración de los fidelísimos Don Vicarto y Don Segredo, prior de la canónica, y el abad Don Gundesindo, en el reinado de Alfonso, rey de la España, y en el episcopado de Don Diego I, esforzadísimo guerrero y generoso varón. La Iglesia se comenzó en la era 1116, año 1078. Desde el año en que se comenzó hasta la muerte de Alfonso, famoso y muy esforzado rey aragonés, se cuentan 59 años y hasta la de Enrique, rey de Inglaterra, 62, y hasta el fallecimiento de Luis el Gordo rey de los francos, 63, y desde el año que se colocó la primera piedra en sus cimientos hasta aquel en que se puso la última pasaron 44. Y también esta Iglesia, desde el tiempo en que fue comenzada hasta hoy en día florece por el brillo de los milagros de Santiago, pues en ella se concede la salud a los enfermos, se les devuelve la vista a los ciegos, se les suelta la lengua a los mudos, se les abre el oído a los sordos, se les da sana andadura a los cojos, se otorga la liberación a los endemoniados, y lo que es más grande, se atienden las preces de las gentes fieles, se abre al cielo a los que a él llaman, se da consuelo a los tristes y todos los pueblos extranjeros de todos los climas del mundo acuden allí a montones, llevando ofrendas en alabanza del Señor. De la dignidad de la Iglesia de Santiago. Y no ha de olvidarse que la dignidad del arzobispado de la ciudad de Mérida, metropolitana que estaba en tierra de Sarracenos, la trasladó y dio por amor y honra del apóstol a la Iglesia de Santiago y a su misma ciudad el Papa Calisto, digno de buena memoria, y por esto ordenó y confirmó como primer arzobispo en la sede apostólica de Compostela al nobilísimo Diego. Pues el mismo Diego era antes obispo de Santiago. Capítulo décimo. Del número de canónigos de Santiago. Además tiene esta Iglesia, según tradición, 72 canónigos, de acuerdo con el número de los 72 discípulos de Cristo, y que observan la regla del doctor de las Españas, San Isidoro. A estos pues, se les reparten las ofrendas del altar de Santiago por semanas sucesivas. Al primero se dan las ofrendas en la primera semana, al segundo en la segunda, al tercero en la tercera y después se reparten a los otros hasta el último. Cada domingo, según dicen, se hacen tres partes de las ofrendas, la primera de las cuales la recibe el hebdomadario a quien corresponde. De las otras dos partes nuevamente reunidas se hacen luego tres partes, una de las cuales se da a los canónigos para su comida, otra a la obra de la basílica y la otra al arzobispo de la Iglesia. Pero la semana que va de ramos a Pascua debe darse de acuerdo con la costumbre a los peregrinos pobres de Santiago en el hospital. Es más, si se cumple la justicia de Dios, la décima parte de las ofrendas del altar de Santiago debe darse en todo tiempo a los pobres que lleguen al hospital. Pues todos los peregrinos pobres deben recibir por amor de Dios y del apóstol hospitalidad completa en el hospital la noche siguiente al día en que lleguen al altar de Santiago. En cambio, los enfermos han de ser atendidos allí caritativamente hasta su muerte o total restablecimiento. Pues de esta forma se hace en San Leonardo. ¿Cuántos pobres peregrinan allí y llegan reciben comida? También deben darse normalmente a los leprosos de la misma ciudad las limosnas que lleguen cada domingo al altar desde el amanecer hasta la hora tercia y si algún prelado de la misma iglesia cometiese fraude en esto o invirtiese de otro modo las limosnas que han de darse, como hemos dicho antes, tenga su pecado ante Dios y él. Capítulo 11. De cómo los peregrinos de Santiago hayan de ser recibidos. Los peregrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos y venerados por todas las gentes cuando van o vienen de Santiago. Pues quienquiera que los reciba y diligentemente los hospede, no sólo tendrá como huésped a Santiago, sino también al Señor, según sus mismas palabras, al decir en el Evangelio, el que os reciba a vosotros, me recibe a mí. Hubo antiguamente muchos que incurrieron en la ira de Dios, porque no quisieron recibir a los necesitados y a los peregrinos de Santiago. En Nantua, que es una villa entre Ginebra y León, la tela de cierto tejedor que negó pan a un peregrino de Santiago que se lo pedía, cayó súbitamente al suelo rota por medio. En Vilanova, otro necesitado peregrino de Santiago pidió limosna por amor de Dios y de Santiago a una mujer que tenía pan y el peregrino le dijo, ojalá se convierta en piedra el pan que tienes. Y cuando el peregrino aquel salió de la casa y estuvo lejos, se acercó la mala mujer a las cenizas y, pensando recoger su pan, encontró una piedra redonda en vez del pan. Y ella, arrepentida de corazón, siguió enseguida al peregrino, pero no lo encontró. En la ciudad de Poitiers, dos nobles galos que volvían cierta vez de Santiago sin recursos, pidieron posada por amor de Dios y de Santiago desde la casa de Juan Gautier hasta San Porcario, y no la encontraron. Y habiéndose hospedado en la última casa de aquella calle en casa de un pobre, junto a la iglesia de San Porcario, eté aquí pues que por castigo de Dios, un rapidísimo incendio asoló toda la calle en aquella noche comenzando por la casa en que primero había pedido posada hasta aquella en la que se habían hospedado los siervos de Dios, que quedó intacta por gracia divina. Por lo cual sepase que los peregrinos de Santiago, tanto pobres como ricos, han de ser justamente recibidos y diligentemente atendidos. Acaba el quinto libro del apóstol Santiago. Sea para el escritor la gloria y para el lector. Este códice lo recibió primero diligentemente la iglesia romana, pues se escribió en varios sitios. A saber, en Roma, en tierras de Jerusalén, en la Galia, en Italia, en Alemania y en Frisnia y principalmente en Cluny.